Buenas tardes, estimados amigos y lectores de Proceso Hoy.com, el periódico El Puerto. Estamos aquí con don Jorge Enrique Frías Martínez, el famoso Chanfle, que pues en días pasados fue motivo de noticia por una situación que se suscitó en las instalaciones de conocido restaurante aquí en la Avenida del Malecón. Buenas tardes, Chanfle, coméntanos qué sucedió. Así en resumen. Pues realmente, yo llegué a tomar mi café como todos los días. Vamos allá con unos amigos a tomar café. Y eso fui, a tomar un café. Llega un muchacho que es viene, viene, hace ese utility, el que hace de todo. Y llega y me ofende, me agrede. Y yo pues lógicamente después de estallarle una botella de cristal en la cara, pues estoy sangrando. Y pues la misma ira, la molestia, pues yo devuelvo. Te defendiste. Me defiendo y golpeo a esa persona. La lesiono un poquito más. Y ella, pues se la tiene que llevar a lo grande. A esa persona. Ajá. A mí, agarra, viene la policía y estando en el café, me llevan, me... Te detienen. Me defienden por 30 horas. Hasta ayer que salgo y me doy cuenta de que yo no puedo tener disposición de mi vehículo. Sí, porque te detienen a ti y se llevan tu vehículo que estaba estacionado en el restaurante, ¿no? Y mi vehículo, estando estacionado en el restaurante, se lo lleva a la policía y ahorita ya lo tiene la fiscalía. Y ahorita me hacen una serie de papeleos y todo. Y tengo en orden todos mis papeles. Ellos me piden el original. Tengo que ir a mi casa a buscar el original. Tengo que hacer 20 mil porquerías que no debería yo de estar haciendo porque mi vehículo en nada tenía por qué estar detenido. Es el recuento, o sea, tú llegas a tomar el café, intentas estacionarte, esta persona te empieza a insultar, se hacen de las palabras, luego pasan a los golpes, él también te agrede y al final... Él agrede primero. Sí, él primero te agrede con una botella, ¿no? Una botella, me reviento una botella en la cara. Por eso tienes aquí lesionado en la cara. Ayer a las 4 de la tarde salgo yo libre con un papel donde la fiscalía autoriza de que estoy completamente desligado de todo y no tengo ni un problema de nada. O sea que no sé por qué. El problema ahorita es tu vehículo. Mi vehículo. Ayer no me lo quisieron entregar, que porque tenía yo las llaves. Ya a esa hora, pues las llaves las tenía la policía. Ajá. Porque ni siquiera tenía mi vehículo la fiscalía, más no mis llaves. Las llaves de mi vehículo siempre las ha tenido la policía municipal. Y al momento que te detienen, ellos toman poder de tus llaves, ¿verdad? Pero ni siquiera de mis manos, de manos de un compañero que le doy a guardar mis llaves. Y que se las piden a él. Se las piden y él las da. El problema entonces ya está resuelto, fue una riña callejera, tú fuiste el agredido, te defendiste de la agresión. Y pues ahorita nada más el problema es tu vehículo, es tu herramienta de trabajo para poder seguir trabajando. Para poder seguir trabajando porque no creo justo de que yo tenga que estar padeciendo de algo que yo de eso vivo. Si tu vehículo no tenía nada que ver con lo que pasó. Es una porquería, si yo gano tres mil pesos, del mínimo, esa es mi pensión. Entonces son llamadas autoridades para que aceleren la devolución de tu herramienta de trabajo. De tu herramienta de trabajo. Yo eso es lo que quisiera. Traté de comunicarme con dos, tres personas de arriba, de alto nivel. Y sin embargo, no hay respuesta. Ni en la policía, ni en el ayuntamiento, nada. No hay respuesta. Ok, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, realmente no quiero. Bueno, más rumores de que otra cosa, ¿no? No quiero perjudicar a nadie, simplemente que me devuelva mi vehículo. Yo quiero mi vehículo porque mi vehículo no tiene nada que ver en todo lo que pasó. Ok. Dale, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!